Hola amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda Lure. Les quiero compartir una oferta muy buena para shampoo en CVS. Este especial va a comenzar el primero de octubre y se va a terminar el día 7 de octubre. Aquí les combine dos especiales ya que necesitamos usar un cupón de la máquina roja para que estos productos nos queden económicos. El primer especial es el de shampoo L'Oreal. La oferta dice que si gastan 15 les van a dar 5 dólares en un ICB. Este especial es límite de una vez por tarjeta y el precio es de 2 por 8 dólares. Vamos a comprar 4 y vamos a usar dos cupones de 4 dólares de descuento en 2. Estos cupones van a llegar en el Red Plum de octubre 1. Y el siguiente especial que vamos a incluir es el de los shampoo Fructis. La oferta dice que si compran 2 les van a dar 2 dólares en un ICB. Este especial es límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de 2 por 7 dólares. Para este especial vamos a usar un cupón de 3 dólares de descuento en 2. Ese cupón lo encuentran en el Red Plum de septiembre 10. Este es el cupón. Y aquí les escribí esta nota. En este especial vamos a combinar la oferta de L'Oreal con la oferta de Fructis para poder usar un cupón de la máquina roja de 4 dólares de descuento si gastan 18 en shampoo. El cupón sería este. Y la cuenta quedaría de la siguiente manera. En los shampoo L'Oreal se nos hace un total de 16 dólares más 7 dólares del especial de los Fructis se nos hace un total de 23 dólares. Menos 4 dólares del cupón de la máquina roja se nos hace un total a pagar de 19 dólares. Menos 8 dólares de los cupones de L'Oreal. Menos 3 dólares del cupón del Fructis. Vamos a pagar en este especial 8 dólares. Esto es lo que ustedes van a pagar. Pero nos van a regresar ECBs por estos especiales. Nos van a regresar un ECB de 5 dólares por el especial de L'Oreal. Y nos van a regresar un ECB de 2 dólares por el especial de Fructis. Después de estos ECBs nos van a quedar por un dólar. Todos estos shampoos nos van a quedar por tan solo un dólar. Si lo dividimos entre los 6 shampoos nos quedarían por 16 centavos cada uno lo cual es un súper precio para estos productos. Y aparte de eso califican para el club de belleza. Completando 30 dólares les van a dar 3 dólares en un ECB. Y les faltaría muy poquito ya que en estos productos hacen un total de 23 dólares. Entonces está muy bien. Espero puedan aprovechar estos especiales. Les voy a mostrar de nuevo el cupón de la máquina roja. Es este. Y el de 3 dólares es este para el Fructis. Los de 4 dólares para L'Oreal no los tengo. Ya que estos cupones van a llegar hasta el día primero de octubre. Entonces estén al pendiente de comprar sus periódicos el fin de semana porque van a llegar estos cupones de L'Oreal. Muchas gracias por ver este vídeo. Les pido que si les gustó me regalen un like y que lo compartan para que otras personas puedan aprovechar este especial. Y si tienen los cupones lo aprovechen ya que les van a quedar muy económicos por tan solo 16 centavos cada uno. Está muy bien. Pagarían tan solo un dólar por 6 shampoo. Hasta luego.